Si te vas Sin ti Hice mal Reconozco el error No debí Poner a prueba Tu amor Todo lo que cause Nunca lo imagine Hoy te pido perdón Perdóname Mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo Que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname Mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás Jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido me disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás Prometo que jamás La tentación Amor 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 Perdóname Si te hice mal No lo vuelvo a hacer No No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Amor 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 Gracias.